Después de que mucho tiempo y espacios somos juntos El tiempo se murió pero las emociones no Permite la marca a la futura florear Yo estoy tan feliz y quiero volar Vule a un cielo lejano Yo estoy tan feliz y quiero volar Vule a un cielo lejano Manuva, Manuva, Manuva Manuva, Manuva, Manuva Batsh manai tuchu áajire Manuva uđu uđu jaan Muri nagaru baru maagay Bailare con el ritmo de amo Bailare con el ritmo de amo Manuva, Manuva, Manuva Manuva, Manuva, Manuva Bailare con el ritmo de amo Con el ritmo de amo Bailare, bailare, bailare Lo que está bailare Con el ritmo de amo Bailare, bailare, bailare Bailare, bailare, bailare Bailare, bailare, bailare Bailare, bailare Con el ritmo de amo Con el ritmo de amo Bailare, bailare, bailare Bailare, bailare Bailare, bailare, bailare Bailare, bailare Bailare, bailare Bailare, bailare Bailare, bailare Bailare, bailare Bailare, bailare